Dada la altura del año que se está dando, aún no tenemos aplicación del boleto estudiantil gratuito en Presidencia Roquesas Peña, sabiendo de que en otras localidades, como por ejemplo en la ciudad capital, felizmente los jóvenes estudiantes ya están gozando de este beneficio. El municipio realizaba las actuaciones pertinentes, todavía no tiene el goce de ese beneficio para los estudiantes de Presidencia Roquesas Peña, entonces a raíz de eso nosotros queremos seguir informando a la gente, contándole qué es lo que está pasando con eso, qué va a seguir pasando y comentarle también cuáles son las novedades que hay al respecto. Lo hicimos lo que no es necesario en la justicia para su implementación y hasta el día de hoy no nos logramos todavía. Esperamos el acompañamiento el domingo con la firma, que no solo es de los estudiantes, es también para los estudiantes de la universidad, sino también para los niños primarios y secundarios. La fuerza de todos lo vamos a conseguir. Bueno, para estar un poquito limpio lo que ellos estaban diciendo recién, lo esperamos el domingo a partir de las 16 horas en la Plaza San Martín, para que todos juntos hagamos fuerza para que esto de una vez por todas tengamos ese beneficio para los estudiantes, como decía él, no solamente para el universitario y terciario, sino también para la primaria y secundaria, así que le esperamos a los padres, a esos estudiantes que siempre se convoquen y se juntan en la Plaza San Martín, vamos a tener una radio abierta para que ellos se exprese y realmente para que el gobierno provincial tome medidas sobre esto. Así que bueno, esperemos que no pase mucho tiempo más. Ya estamos a la mitad del año y todavía no tenemos una respuesta del aula de acción el próximo domingo a partir de las 16 horas en calle 7 y 10, ahí donde se suele colocar el escenario donde van a participar las bandas de música, van a estar, va a ser una radio abierta donde se limitan a todas las radios, donde se van a llevar a cabo las preguntas por ahí a los chicos sobre qué es lo que piensan de esta falta de interés por parte del gobierno provincial en la implementación del boleto estudiantil. También la gente de Frasca Morada está juntando firmas, así que ellos van a estar también con sus meses y las planillas. Y bueno, también para que todos aquellos que se quieran manifestar a favor del boleto estudiantil vayan a la Plaza y de esa manera podemos ser mucho más y el reclamo de esta manera llega el gobernador y de una vez por todas ya está el ciclo lectivo en la mitad del tiempo y todavía no tenemos novedades sobre nuestro boleto estudiantil gratuito.